¡Fuera! ¡Fuera! Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Vamos a secar del árbol que caí en verano Formilladas por la brisa se ve rodar Igual manera he quedado yo rodando solo con mi cantar Igual manera he quedado yo rodando solo con mi cantar En alto de la montaña solo hay silencio y el viento es perezo Y con el tiempo de lluvia la novena es a la punta del cerro Rumores de melodía solo se escucha de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Vivir en donde está el recorque que se aleja buscando un hogar Con el tiempo que pasa y se va y no regresa jamás Un agarrado Y criticándola Con afecto, parceiro ¡Oye! ¡Oye, Elija! ¡Siento! ¡Oye! ¡Oye! ¡A la enseñanza! ¡¿Qué hubo? ¡Oye! 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 ¡A la enseñanza! ¡Oye! 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 Quiero volver a cantar para ti ¿Por qué? Porque estás desengañado del comportamiento que me has dado a mí Y al mirar de tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Que eres mi vida y quiero cantar Que toma alivio dentro de mí A la divina y quiero cantar Que toma alivio dentro de mí En alto de la montaña solo hay fin ención y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia la novena es a la punta encero Humores de melodía solo se escucha de este romance Listo como es la nevada brillante como la luz del día Y así fue mi querer pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver, oh por Dios, por la rina ya harás Y es mejor que te vayas muy lejos de mí Que te vayas con una ilusión ¡Oye! ¡Ay! ¡Felicionejo! ¡Qué rinita! ¡Muah! 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 El que yo me diga la vida Pa' un pueblo que tanto quiera Y un beso pa'cirse lejos Y su gente tan querida No me voy a olvidar No se me puede olvidar Este pueblo ha sido mi vida Tú me llegas acá Respira por la herida Esta es para mí Que puede recordar Y uno cuando llega aquí Le dan ganas de cantar ¡Ay! ¡Ay! Este ramillete De mujeres tan bonitas En la noche llanta el alma Te vino de corazón Y en la próxima ocasión Tienes que venir con falta ¡Ay! 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 ¡Vivianito!